Algunos años Mi corazón no deja de llorar Por tu ausencia Por tu ausencia Y no comprendo yo Por qué le llevo Dios Y te quito de mí También te quiero yo Sin ser tu creador Te hiciste para mí Yo le canto de corazón Yo le canto con mi voz Yo le canto de corazón Yo le canto con mi voz Que se me falta la voz Yo le canto con las manos Yo si me faltan las manos Yo le canto con mi corazón Yo si me falta el corazón Es que en el cielo estamos las dos Lamentándose tan ya la cuerda De aquella guitarra Que tú con tus manos tocabas Y yo la escuchaba Y aquel pajarillo contigo Cantaba y cantaba Mientras yo soñadora Mientras yo soñadora Como siempre la ventana miraba Pues ya no me hago reproches Pues ya no te tengo Yo si me faltan las manos Yo le canto con mi voz Yo le canto con mi voz Yo le canto de corazón Yo le canto con mi voz Es que en el cielo estamos las dos Eluji canto mi corazón Eluji canto con el corazón Eluji canto mi corazón Eluji canto con la rosarilla Eluji canto con las manos Eluji me faltan las manos Eluji canto mi corazón Eluji me faltan las manos Es que en el cielo estamos las dos